Vamos a hacerlo con ganas, con ganas. Acuérdense que me voy a dar premio a la mesa que más, más entusiasmo de venta. ¿Cómo vamos? Muy, pero muy buenas noches. Estamos aquí desde el Vigo Multicolor. Sí, señor, una noche más pausa. Hoy en la noche más, Costa Rica, espera, estás esperando tu voz. Saludos a mi compañero radio. En esta noche linda, que estás contento porque San Luis ha ganado cero. Así es, así es. Bueno, saludos muy especiales para todos los buenos amigos en Costa Rica, aquí en el restaurante. Y por supuesto, para todos los que están en casita, escuchándonos por la 107.1. Para todos los que están ahí programando, ¿sabes? Y en ese momento, pues, iniciando un programa más, una noche más, aquí en el restaurante. Porque todo lleno bonito, San Luis está ganando. Celebramos el Día de las Madres con un placer lleno total. Con el Día de la Ovaña, ¿quién más feliz de la vida, señor? Bueno, Faustico, tenemos un ganador, tenemos un ganador, tenemos un ganador, un muchacho que estuvo haciendo llamadas al 22, 22, 23, 23. Oye, qué fácil, el sábado se llama al 22, 22, 23, 23 y se puede ganar. Aquí tenemos un amigo que se ganó un 25 mil colones. ¿Cuánto? 25 mil colones. Está camote. Cortesía de nuestros pancocinadores, él estuvo escuchando el programa, participado muchacho allá del Vigo Multicolor. Vean, agásele para acá, papi. ¿Dónde está? Vamos a tomarle aquí el debido video. ¿Dónde está? Le estamos entregando 25 mil, mi amor. ¿Y sabe por qué usted lo ganó? Porque no llamó y porque no estaba oyendo el programa. Ahora, es tan fácil ganar, ¿verdad? ¿Qué entiende ahora, verdad? Claro, ¿verdad? Es tan fácil ganar este muchacho, nada más, lo único que hizo fue llamar y se ganó 25 mil colones. Tome, aquí está. Aquí tiene 20. Aplausos para él. Aplausos. Gracias. Recordarles que los que más aplaudan, los más motivados, los que peguen gritos, van a tener premios. Ahí están los 25 mil colones. Cortesía. Canta por un millón de Gravis Karaoke. Acuérdese que si usted canta y le gusta cantar, tenemos un concurso. Fausto, un excelente concurso en Gravis Karaoke, canta por un millón. Cantando por un millón. Qué rico. Hoy vamos a escoger dos de aquí. Es decir, que es ganar un millón de colones. No, no. Un millón de colones es entre los tres primeros lugares. Ah, bueno. Por lo menos son como 400 mil colones. Si se peguen en primer lugar. No, 500 mil. 500, no. No, 500 mil colones. Un millón. Un millón de colones. ¡Gracias!